pero lo que pasa es que los elementos y siempre terminan solos pero y todo lo que he visto todo lo que he visto y terminan solos porque no pregúntate tú mismo porque terminan solos a ver a ver yo me he dado cuenta de esto la gente lo de buscar la gente tiene vergüenza andar con el lbti entonces así es por eso que terminan solos porque no quieren exponerse que lo vean que anda con una persona de la comunidad lbti pero el argumento no es que terminan solos creo que estamos en ecuador y ecuador es un país subdesarrollado o sea no están desarrollando en su totalidad por eso dicen que es como tercer país de ser mundista falta si usted va a otra parte si hay pareja de lbti que terminan juntos forman un hogar juntos aquí en ecuador es que no se ve esa mariquera no se ve no pero en otra parte sí por eso digo que aquí no están subdesarrollados la mentalidad todavía es cerrada del ecuatoriano pero ya voy al momento que estamos siglo 21 se actualiza pero tú vives aquí pero ya pero por eso yo le dije en un futuro yo me voy y es que me voy así es que chuta en mis planes estar a ir ya porque tienes que sacar pasaporte pues eso es lo de menos marito de que me voy así sea en primera caja escondida pero me voy ya tienes que sacar pasaporte pero ya tienes que buscar gente que te dé la mano allá pues tengo muchas personas que me así como las ha escrito a usted también se veía si vienes acá tiene hospedaje y todo pero a veces uno no se puede arriesgar porque no sabe si esa persona no pero lo que me han dicho a mí si son amigos míos que viven aquí en ecuador para mí no solo son seguidores de la página ah solo son seguidores de la página pero que conversan contigo siempre bueno bueno yo es que yo a veces no respondo marito de repente al mes que respondo uno o dos o tres es que no me da el tiempo marito paso muy ocupado consiguiente alguien que responda por ti no he visto no no después se hacen pasar por mí no oye y había una página que se hacía pasar por ti ya no todavía están vivas esas páginas sí pero ya la gente sabe que son páginas falsas claro no tienen ni reto pero igual no sé por qué la gente se dedica a hacer eso así es no porque eres importante para la gente importante la gente la va allá pero la gente importante la imita si te puede dar una vueltita me importa ves eres toda una muñeca y bueno marito ¿cómo sigue? bien 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 lo que pasa